Para Jenis Miranda Y me dejó una pena que vive conmigo Me dejó un dolor, no sé dónde me duele Me dejó una pena que vive conmigo Me dejó un dolor, no sé dónde me duele No me he portado mal pa' que hiciera eso contigo Se burlo de mi amor que ingratar son las mujeres No me he portado mal pa' que hiciera eso contigo Se burlo de mi amor que ingratar son las mujeres Ay, no te da dolor que yo viva sufriendo No te da dolor tan pronto me olvidaste Ay, no te da dolor que yo viva sufriendo No te da dolor tan pronto me olvidaste Dame una explicación, mira, por Dios yo no entiendo ¿Dónde está aquel amor que hace tiempo me juraste? Dame una explicación, mira, por Dios yo no entiendo ¿Dónde está aquel amor que hace tiempo me juraste? Y es que a nadie le duele dolor en cuerpo ajeno Y es que a nadie le duele el cuerpo ajeno no duele Y es que a nadie le duele nadie por otro se muere Ay, mirela cómo va, mirela cómo viene Mirela cómo va, mirela cómo viene Ya no le importa nada lo que diga la gente Ya no le importa nada lo que diga la gente Para Manuel García, el Montería Luis Miguel y Jaime Álvarez, mi familia Ya no sobras tanto corazón, ya no es tuya Ya no sobras tanto corazón, ya es atena Ay, no sobras tanto corazón, ya es atena Tú te mueres llorando y te mata la amargura Y ella está en otros brazos, ya no vale la pena Tú te mueres llorando y te mata la amargura Y ella está en otros brazos, ya no vale la pena Y es que a nadie le duele dolor en cuerpo ajeno Y es que a nadie le duele el cuerpo ajeno no duele Y es que a nadie le duele nadie por otro se muere Ay, mirela cómo va, mirela cómo viene A ella no le importa nada lo que diga la gente A ella no le importa nada lo que diga la gente Para mis hijos, Estefani y Álvaro José Jai Mis amores